Amigos de La Razón Elina, os encontramos aquí en Krill, Chihuahua y estamos visitando esta mañana comercial de Krill una tienda en donde usted encuentra todos los artículos de conveniencia para, ya sea si viene de visita o si vive aquí en Krill o en un sitio de Ocoina pues ustedes consigan todo lo que se requiere en un ambiente y en una tienda cómoda, amplia, limpia y funcional ustedes aquí pueden encontrar desde los exquisitos bocadillos como el pan americano estos riquísimos panes que nuestros amigos los turistas siempre buscan y que, bueno, pues son la delicia de grandes y chicos una amplia variedad en refrescos, vinos, licores, cerveza, frutas, verduras todo lo que usted requiere, departamento de lácteos y bueno, nuestros amigos de Comercial de Krill, S.A.S.B. se ubican aquí sobre la avenida López Mateos número 55 y ellos están en los teléfonos 635-45-601-59 y como los expresamos pues pueden ustedes encontrar también la más amplia variedad en todo tipo de mercancía hasta inclusive ellos cuentan con artículos de ferretería, limpieza, artículos para el hogar de todo tipo y una amplia variedad en dulces y que, bueno, pues una tienda funcional donde ustedes consiguen todo lo que necesitan y a los mejores precios es una de las políticas principales de nuestros amigos de Comercial de Krill una tienda amplia y funcional en donde la gente, bueno, pues siempre, siempre se se da cita para adquirir sus mejores productos aquí en Krill, Chihuahua ¿Usted siempre compra aquí en Comercial de Krill? Sí, empleo Ah, bueno, aquí trabaja Bueno, pues una amplia variedad aquí mi amigo atendiendo aquí a la señora una amplia variedad de productos aquí como esta exquisita cajeta de leche podemos verlos para sus pasteles, amigos toda la variedad aquí encuentran uno todo, ¿verdad señora? Así es Que se vengan aquí a Comercial de Krill Y hacen un solo viaje Eso sí, ¿verdad? Sí Los condimentos, gracias Los condimentos, los lácteos todo, el departamento de galletas departamento de latería todo pueden ustedes encontrar, amigos aquí en Comercial de Krill miren que bonitas mochilas para el regreso de los chicos a clases aquí encuentran estas preciosas mochilas con llantitas para que los niños no acaben con su espalda hasta Chabarra se encuentran aquí y una tienda amplia y funcional departamento de champú, tintes todo lo encuentran aquí en Comercial de Krill, amigos les repetimos la dirección ellos están en López Mateos, número 55 teléfono 4560159 aquí los esperamos no se olviden en Comercial de Krill para que surtan su despensa y bueno, aparte quien viene de paseo puede encontrar todo para un buen día de campo desde carbón, lácteos y todo lo que ustedes requieran para pasar un buen momento Armando Chávez informa para La Razón en Línea